Queridos amigos, gobernar es esencialmente marcar una ruta, marcar un destino y poner todos los medios al servicio de esa idea dominante. Ir para alguna parte es lo que se propone cualquier gobierno en cualquier momento. Lo otro es el desorden absoluto. Lo otro es que la gente no sepa para dónde va porque el gobierno tampoco lo sabe. Son momentos de crisis. Son momentos que están definidos en la ciencia política con el nombre de anarquía. Anarquía es la ausencia de poder. Y la ausencia de poder no solamente se produce porque no hay quien mande o quien ejerza una tarea si sea tiránica. No. La esencia de la anarquía es el desorden. Es la incapacidad para trazar un rumbo. Es la incapacidad para poner los medios en función de ese rumbo. Por eso nos preocupa tanto un sistema anárquico. La anarquía es lo contrario de todo sistema político con una finalidad. La anarquía desde luego está en las antípodas de los regímenes totalitarios que saben para dónde va. Por crueles y por malvados que sean, pero saben para dónde van. Y eso lo vivió el mundo con el comunismo durante tantos años hasta que el comunismo hizo crisis precisamente por sus crueldades. Pero no porque dejara de saber para dónde iba. Y las sociedades liberales, las sociedades democráticas que parecían ser el final de todas las luchas saben exactamente para dónde van. Para un mundo regido por el pueblo mismo. Para un mundo donde cada uno haga su esfuerzo dentro de un ámbito de libertad que le permita desarrollarse con un Estado que precisamente garantice la libertad de opción que la gente toma para hacer de su vida lo que quiera. Alguien dijo, y alguien muy famoso en la escena del pensamiento político contemporáneo que habíamos llegado al fin de la historia. Porque el fin de la historia era la democracia liberal. Por desgracia, el tiempo demostró que ese sueño había sido imposible. Estamos llenos de contradicciones a ese principio fundamental de la libertad como el esquema esencial de un sistema democrático. ¿Cuántas son las tiranías? ¿Cuántos son los regímenes que se siguen imponiendo para manejar a la gente de una determinada manera? Bueno, tienen ustedes el caso de Cuba, tienen casos en el África, aquí o allá, en todas partes. Los tiranos siguen existiendo, pero también siguen existiendo los anárquicos, los que no nos dicen para dónde vamos porque no saben para dónde van. Estamos en un sistema anárquico. Esa es la gran pregunta. Un sistema que anuncia todos los días reformas, pero que no dicen cómo se financian esas reformas. Este es el momento, queridos amigos, en que no sabemos cuánto valdría, valdría. Miren ustedes cómo utilizó el verbo la salud a la manera como supuestamente Gustavo Petro la concibe. Eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Esa medicina preventiva gigantesca con decenas de miles de médicos regados por todas partes visitando todos los hogares para adoctrinarlos o para llevarles unas aspirinas y algún otro remedio elemental. Eso tiene un valor. Es imposible que se sepa cuánto vale. Decíamos al comenzar esta entrega de la hora de la verdad que el señor ministro de Hacienda no ha tenido la bondad de contar cuánto vale la reforma a la salud que se propone Gustavo Petro. Porque aquí todo es caos. Aquí todo es ausencia absoluta de poder. ¿Petro tiene ínfulas izquierdistas? Claro que sí. Fue izquierdista e izquierdista supremamente cruel. No hay que olvidar que él fue guardián de las cárceles del pueblo y no ha habido una cosa más cruel y más detestable y más horripilante que lo que llamaban las cárceles del pueblo. Las personas que caían en esos huecos profundos donde en un espacio y en unas condiciones inhumanas alguien lograba sobrevivir y Petro era el guardián. Claro que sí. Pero entonces ahora está lleno de unas ideas que le pasan por la mente y las lanza al aire como si se tratara de un candidato a la presidencia de la república y en un presidente de la república. Nos preguntamos para dónde vamos. ¿Qué clase de economía queremos hacer? Siguen los síntomas muy preocupantes de una recesión económica que nos puede golpear con toda dureza. Siguen los síntomas muy preocupantes de la pérdida del esfuerzo empresarial de los colombianos. Los colombianos empiezan a abandonar el país en cantidades insospechadas. Más de 540.000 personas se fueron de aquí de Colombia y se fueron para dónde. Esa es la pregunta para cualquier parte donde puedan vivir. Porque Colombia se está volviendo un país invivible. Porque no está gobernado. Porque aquí todo es anarquía. Ideas de aquí y de allá. Pero que no se sabe cómo se concretan. Cómo se realizan. Para dónde van. Hoy sale Gustavo Petro a golpear a Fedegán. El presidente de Fedegán es un representante en las discusiones con el ELN. Lo tiene muy cerca. No necesita un Twitter para comunicarse con él. Diciéndole que la cosa es para ahora mismo y no para dentro de 20 años. ¿Cuál cosa? La venta de tierras que los ganaderos le harían al gobierno. Están a la venta esas tierras. Claro que estarían. Solamente que el gobierno no dice con qué las va a pagar ni de dónde va a sacar los recursos suficientes para hacerlo. Porque aquí nada se concreta. Porque aquí nada se precisa. Porque estamos en un mar de confusión espantoso. Lo que se llama exactamente la anarquía. No se les olvide a ustedes. Existen las oclocracias que son las formas de corrupción de la democracia. Existen las oligarquías. Existen las tiranías. Pero hay algo peor que todo. Que es la anarquía. La ausencia de poder. La ausencia de rumbo. No estaremos adentrándonos en un mundo parecido a ese. Un mundo en el que no sabemos para dónde vamos. Porque el mismo que nos dirige no tiene ni idea de para dónde quiere llevar al país. ¿Qué es lo que le está proponiendo? ¿Qué es lo que va a hacer con Colombia? ¿Cuál es el modelo económico que va a imponer? ¿Cuál es el sistema que va a garantizar la seguridad que va a garantizar una administración de justicia? ¿Qué va a garantizar algo? ¿Tenemos alguna idea clara sobre el particular? ¿O ninguna? Todos los días un proyecto nuevo. Una idea descomunal que sale de los labios del presidente de la república pero que no va para ninguna parte. Estamos llegando a un sistema de anarquía que es el antisistema. Perdóneme que haya dicho sistema de anarquía. La anarquía es lo contrario al sistema. Es lo contrario al orden. Es lo contrario a la disposición de todos los esfuerzos en la búsqueda de un ideal. Cualquiera que sea. No sabemos para dónde vamos. Repetimos. Estamos llegando definitivamente a la anarquía. A lo que todos le temen. La anarquía. La falta de poder. La falta de ideas centrales. La falta de un camino. Porque hay falta total de una meta a donde ese camino deba conducir. Eso es la anarquía. El que está perdido en la mitad de la nada y no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. ¿No está pidiendo la libertad de miembros de las FARC? ¿Que lo saquen de las cárceles? ¿El gobierno? Sí, señor. Sí, señor. Lo que faltaba. Cuando se habla de la paz total, por supuesto, vienen varios temas a la conversación y el primero de ellos es la solicitud que hizo el gobierno nacional de Gustavo Petro de una lista de terroristas de las FARC, entre ellos alias John Mechas, que fue el que planeó el atentado en contra del presidente Iván Duque en Cúcuta. ¿Recuerda usted? Cuando impactaron el helicóptero en el que se desplazaba el presidente Iván Duque. Pues muy bien, estos sujetos que hacen parte de las FARC fueron entregados en una lista para que se diera la libertad, porque ellos hacen parte del marco de paz total para poder negociar la paz con las FARC, que ya surgió otro problema. Desde el mismo gobierno hay posiciones encontradas respecto de si al fin las FARC va a poder sentarse a negociar la paz total como lo hicieran las FARC del 2016 o si definitivamente tienen que salir de la lista. Ya hemos visto que el senador Iván Cepeda ha presentado su voz de protesta diciendo que no es justo que les den un trato diferente cuando están hablando de paz total, porque sí tiene que haber una negociación política alrededor de las FARC. De mar y las 312 páginas que me leí del acuerdo con las FARC, yo me leí 312 páginas. Y no porque me interese, no porque sea una literatura que me satisfaga, sino por deber profesional con nuestros oyentes. Yo tenía que saber de qué estaba hablando. Y esas 312 páginas, ¿qué pasó con ellas? Pues si usted ve los decretos de paz total del presidente Gustavo Petro, uno diría, dejó de existir por cuenta de esos decretos. Porque lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro es que las FARC-EP siguen existiendo. O sea que esas 312 páginas, pues no sé cómo decirlo, pero no tendría mucho sentido de hecho.